Sabor y sentimiento Tú que decías que yo no venía Que ya no había talento y que el son ya no salía Yo te lo digo mi amigo, que mientras otros dormían Yo estaba aquí cocinando con salsa en la rumba mía Sabor y sentimiento, sabrosura La verdad conmigo es un sol, yo aquí te voy a bailar La creencia, la melodía, el ritmo de la vida Tú dime el momento, la hora y lugar Que lo mío no es invento yo, nací para cantar No te confundas conmigo, mi estilo es original En mi voz tengo la llave que a ti te pone a gozar Oye, baila pero ven a bailar Se formó la rumba, don Izuka Ven pa' que lo voces, ay pero ven a bailar Pa' que lo voces todo el mundo Aquí esta noche en el teatro la rumba la vamos a formar Yo sigo siendo de la calle, yo soy original Yo soy del monte profundo, de la calle y del solar Yo sigo siendo de la calle, yo soy original ¿Dónde? 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 Nació Cholopozo y Francisco Guayabajal? Yo sigo siendo de la calle, yo soy original Habrán pasos que llegaron los rumberos pa' ponerme a guarachar Yo sigo siendo de la calle, yo soy original Vamos a ver, vamos a ver quién soy yo ¡Vamos a bailar con Izuka! Baila como bañoro Lo que nace de la tierra nadie lo puede parar Se ha juntado cantando La selva y la cibaralla Pa' que suene el quinto y el timbal La que te canto, la que te pone a gozar Ya me debe, ya me debe, ya me debe, ya me debe, ya me debe Oiga que esta rumba no puede parar Porque la música está sonando y tiene sabor a Zuka Con Izuka ¡Apresándate! Tremendo sabor ¡Súbelo pa' que tú veas! ¡Sobre suya! ¡Me toque con alzaile! ¡Manu arriba! ¡Para ti mamá! Y a la tibia y a la tibia y a la tibia y a la marabá Te invito a que lo bailes Baila conmigo y tu vela Pon un pasito pa' aquí y otro pa' allá Baila conmigo y tu vela A la vela, vela, a la vela por su beleguá Baila conmigo y tu vela Tiri, pan, chan, hui Baila conmigo y tu vela ¡Qué bonito el saí con guaguá! Baila conmigo y tu vela ¡Qué bonito el saí con guaguá! no puede bailar con mi papás bailan con mi fuera oye devries NI PABILAR no puede bailar si la gente está gozando y al humo se van a llevar con mi falta manれる a los sanceros con mi falta con mi falta con mi falta y SOFT ¡SUPA! Sof na' venga bais A la rodilla en mi sola Oye SANTA bailan con miacam twists la창 Turkey Aquí le voy a decir, anoche también lo dije Y a pesar que yo no lo predije, yo vine porque yo quise también Me invitó Tony Sucar de corazón, pa' cantarte este prego Aquí en el Gran Teatro Nacional de Lima Daniel y César en tarima Y encima regalándote un poco de rima La mano para arriba, ¿dónde están? Que esta rupa no se va a parar César Vega que ha llegado con Daniela pa' gozar Y me siento emocionado, y me siento bien emocionado ¡Chimpú! ¡Ay, qué rico esto se ha formado! ¡Chimpú, chimpú! Daniela que le ha buscado, y yo he versado, te improvisado Lo has escuchado, Tony Sucar aquí ha tocado Y esto no se ha parado, y yo te lo digo Romero pa' no la escucha, todo el mundo esta noche aquí en el teatro ¿Tú sabes, mira qué? Yo te lo digo ahora Yo te lo digo cantando Y todo el mundo lo escucha Una bulla para Tony Sucar Que está sonando el timbal Que está sonando el tambor Daniela cantando y también yo Por eso nos vamos para el mambo ahora Oiga, y la gente está gozando ahora Sí, estamos gozando con este coro que va a sonar Y con Daniela que le mete el chacho Y vamos pa' el callao' pa' gozar Y vamos pa'l callao' a la ciudad Y vamos pa'l callao' pa' gozar ¡Chimpú! ¡Callao! Mira Vamos pa'l callao' pa' gozar ¡Callao! 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 Vamos pa'l callao' pa' gozar Que está romped'lo' Vamos pa'l callao' pa' gozar Y nos vamos, vamos a partir de la huella Vamos bailar, vamos a bailar Vamos bailar, vamos bailar Vamos bailar, vamos bailar Vamos bailar, vamos bailar Te siento a que no bailes Vamos bailar, vamos bailar Te siento a que no bailar Vamos bailar, vamos bailar Y natural, natural, natural Súbelo pa' que tú veas olero Baila conmigo y tú veas Con sabrosura que no se puede acabar Baila conmigo y tú veas Con tori y sucar yo vengo a rumbear, vengo a huarachar Baila conmigo y tú veas Pa' que no puedo escuchar Como suena el principal Yo soy guapira natural Baila conmigo y tú veas Dime cómo no después de cantar con Donizuca No me voy a emocionar Baila conmigo y tú veas Todo el mundo repitiendo conmigo este corito ¿Cómo dicen? Baila conmigo y tú veas Baila rumberito, baila Dímelo Baila rumberito, baila Baila conmigo y tú veas Lo que baila Lo que baila Lo rumberito, baila Baila conmigo y tú veas Baila rumberito, baila Baila conmigo y tú veas Te invito a que lo bailes Baila conmigo y tú veas Baila rumberito, baila Baila rumberito, baila Baila rumberito, baila Baila rumberito, baila Baila rumberito, baila